¿Cómo ha sido mi experiencia cultivando tilapia roja en estos tres estanques? Nosotros empezamos con un solo laguito, que de hecho se los voy a mostrar, que fue el laguito de aquí arriba, en donde estábamos, este laguito. La verdad, trajimos mil alevinos, era el primer cultivo de tilapia roja que queríamos hacer. La verdad, hemos aprendido mucho en este camino, hemos realmente aprendido mucho conocimiento, como cuántas tilapias rojas se deben sembrar por un metro cúbico de agua, cuánto es el alimento que ellos deben tener diario. La verdad, hemos aprendido mucho gracias a que iniciamos, ya que en la marcha uno se va dando cuenta. Esperamos poder mejorar nuestra producción y pasar de nueve meses a unos seis o cinco meses en sacar una tilapia de 350 a 400 gramos, que es lo más comercial que hay allí en el mercado. Entonces, pues les voy a contar cómo fue todo este proceso. Básicamente, nosotros lo único que hicimos fue tener obviamente ya los lagos hechos antes de traer los alevinos. Los alevinos se trajeron de otro departamento, son en Facebook, se consiguen muy rápido, muy fácil. La verdad, es muy sencillo conseguir pues los alevinos y son de pues muy buena genética. Tilapia roja debe tener una calidad de agua pues no tan turbia. La verdad, nosotros lo que hicimos fue abonar estos lagos al principio con un bulto de boñiga de vaca, ya que es increíble, pues así funciona la naturaleza. En este ecosistema, en este bulto pues de estiércol lo que hace es proporcionarle al agua a esos bioorganismos, ese zooplánton y con la luz del sol, pues ayuda a que el agua tenga como su ecosistema apropiado. No necesariamente porque el agua esté verde o con un color no tan transparente, es que esté mala. El agua transparente, transparente no puede estar porque ellos necesitan de ese zooplánton. Aparte, esos organismos también producen oxígeno, entonces lo que hace es mejorar la calidad del agua. Entonces, lo que hicimos fue empezar a hacer unos huequitos en el agua. Este mide más o menos 2 metros por unos 4 metros, 2 por 4, de profundo tiene unos 50 centímetros. En el camino nos dimos cuenta evidentemente que pues al traer, la verdad trajimos 500 tilapias rojas, pero ni siquiera en los 3 lagos que ven hay la cantidad de agua suficiente para las 500. Entonces, pues nos dimos cuenta pues ya después en el camino, la verdad excedimos esos metros cúbicos, pero son consejos y cosas que quiero que ustedes eviten al momento de iniciar. Lo más recomendado es que tengan alrededor de 10 tilapias por metro cúbico de agua, sin oxigenación, con un recambio normal de agua. En cuanto a la sobrepoblación, esto incluye mucho en el tiempo en el que ellas van a crecer, a desarrollarse, y aparte pues la alimentación es mayor porque pues si se demora más, le vas a dar más alimento. Entonces, la idea es esa, tener 10 tilapias por metro cúbico de agua. Entonces, continuando con eso, lo que hemos hecho durante estos meses es seleccionarlas, pasarlas y tenerlas por tamaño. Este es el lago en donde están las más grandecitas. Hoy trajimos de por allí de otra producción unas 10 tilapias para mostrarles desde el día 1 cómo es que funciona. Esto lo vamos a dejar aquí en otro videíto para que estén pendientes del proceso desde el día 1 hasta intentar sacar estas tilapias en 4 meses de 500 gramos. Entonces, esto es un metro cúbico de agua en donde hay la población correcta, la alimentación correcta, y todo está perfecto para que ellas crezcan en 4 meses a 5 meses a 400 gramos. Más por aquí abajo, pues lo que hemos hecho es dividir como tal el tamaño. Esto es un experimento, esto no es una producción para vender ni nada, esto es para el consumo de aquí de la finca, llevar uno que otro kilito pues para la casa y tener ahí uno que otro pescadito que si te antojaste pues de una tilapita, tengas ahí en tu casa. Esa es una seguridad alimenticia. La verdad lo que hemos usado, les voy a hablar de los materiales que hemos usado. En primera instancia, les recomiendo usar el plástico de invernadero para aislar los microorganismos que tiene la tierra. Y pues no solamente eso, sino que si la tierra no es muy buena para retener el agua, pues te va a permitir crear una retención. Evidentemente, si la tierra es buena, pues la puedes hacer sin plástico, desinfectando el lago con un poco de cal y algunos químicos. Obviamente tienes que dejar pasar el tiempo. Al traer el plástico, lo que debes hacer es dejar pasar alrededor de unos 15 días, 8 días más o menos, el lago lleno mínimo, para que los químicos del plástico se eliminen, ¿de acuerdo? Luego de esto, abonar como tal los lagos es muy buena idea. Entonces también lo pueden usar con boñiga de vaca en un costal. Lo amarran y lo echan, lo dejan ahí por ahí los primeros tres meses. Entonces, evidentemente, cuando tú traes los alevinos, pues el tamaño del lago no va a influir mucho en los primeros meses. Yo diría que en los primeros dos o el primer mes no va a influir mucho. Después del primero al segundo mes ya vas a necesitar realmente el espacio adecuado para que ellas se desarrollen de una manera correcta. Como pueden ver, estas son tilapitas que ya pesan 300 gramos, 280, 250 gramos. Hay tilapitas ahí para ya el consumo. Entonces, esa es la idea. En los materiales continuamos. Tenemos aquí dos lagos de plástico negro y un lago de plástico de invernadero, que es un poco más costoso. Evidentemente, el precio mejora. Dicen que la calidad de estos los hicimos en el mismo tiempo. Entonces, pues vamos a ver. Ya llevan ahí aproximadamente nueve meses. Y pues todavía funcionan. Yo creo que por... Pues vamos a ver cuántos ciclos aguantan. La idea también es mejorar pues un poco los materiales de los lagos. Hacerlos de cemento y esto. Que esto mejoraría mucho porque permite hacer un sifón. Solo estamos usando una pulgada de agua. No, ni una. Menos de una pulgadita de recambio. Esto nos permite hacer ese recambio diario. O sea, esa agua de ese lago se cambia todos los días. Que cae acá. Y que la que cae acá se va por esta manguera al lago de abajo. Entonces, materiales. Ya tenemos los tres plásticos. Un poco más grandes que el hueco. Y manguera de una pulgada. Y manguera de tres cuartos o de media pulgada. Y también para los bordos vamos a requerir de guauda. Para enrollar el plástico. O en su defecto, como lo tenemos acá. Que es de una manera diferente. Acá está en la zanja. Enterrado en la zanja del lago. No está enrollado en guauda. Sino enterrado en la zanja como tal del lago. Y por aquí también guauda. ¿Sí? Guauda. Y la malla para las hojas. Y para los pájaros. Porque pues hay aves que se alimentan de pescado. Entonces también prevenimos eso. Muy importante. Pues si tienen la posibilidad de hacerles un sifón. Para hacer. No importa que sea en plástico. Se puede hacer un sifón. Aquí en los comentarios pueden dejar los diferentes tipos de sifones. Porque sé que muchas personas van a ver este video. Así que saludos. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden que vamos a ver el ciclo completo de estas tilapitas en el canal. Bendiciones.